¡Vamos a trabajar, señor Patiño! ¿Quiere que le empuje el piano de cola o mejor se lo empuje de frente? ¡Y dicho una, dicho dos y dicho tres! Todos los payasos Payasos, payasos Llevan un vestido con la forma de un costal Hecho de retazos Retazos, retazos Y usan los zapatos de tamaño colosano Hecho de pedazos Pedazos, pedazos Llevan un paraguas que se empeña en subsistir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Tienen las narices Narices, narices Rojas y redondas cual si fueran de tabel Siempre están felices ¡Felices, felices! Aunque de repente les arrojen un pastel Volpes y borrazos ¡Corrazos, borrazos! Palos y tortazos para dar infección ¡Vivan los payasos, los buenos payasos! Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Ay, señor patiño Patiño, patiño Traigo los zapatos colocados al revés Por eso patino Patino, patino Cuando diche una, diche doce, diche tres Siento tan escasos Escasos, escasos Los momentos en que nos podemos divertir ¡Vivan los payasos, los buenos payasos! Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos ¡Ay, señor! ¡Dicha una!